Es el día después de que ese máximo tribunal de justicia europea haya declarado en su sentencia que quien quiera puede hacer un torneo, una competición más allá de UEFA y FIFA. Esto no quiere decir que la Superliga es una posibilidad, pero que se viene un camino de negociaciones entre todas las partes a ver qué van a hacer con los torneos que se hacen en Europa y en el mundo general del fútbol. Con Fernando, Richard y Rafa vamos a analizar lo último porque el CEO de la Superliga, Ben Reijard, ha dicho Hoy muchos clubes han hecho comunicados en los que seguimos viendo el largo brazo de un monopolio de 70 años. ¿Ponemos en duda que la UEFA ejerce presión sobre los clubes? Dales tiempo y deja que nosotros los convenzamos. Vamos a convencer a los mejores de Europa. Te prometo que el fútbol actual no está ni enamorado ni con lealtad hasta el fin con el monopolio. Algunos que hoy han dicho no me han llamado para explicarse. Decimos no, pero aquí estamos. ¿Qué interpretas tú por estas declaraciones, Fer? Porque yo creo que son directamente a, especialmente a los clubes de Inglaterra, ¿no? Que son los que más vocalmente se han negado a esto de una Superliga. Pero ¿cómo lo ves? Este último ingrediente del día de esta historia de Superliga. Bueno, un gusto saludarles. Yo creo que todos los ingredientes que ahora se sumen van a tener como principal motivación el alimentar una campaña de mucho ruido y que deriva a la desinformación como para que la mentira se convierta repetida mil veces en una verdad. Y la realidad es que esto de la Superliga, como se concebió, se anunció en aquella ridícula puesta en escena en un programa bufón, prácticamente del periodismo deportivo en televisión y que pretendían, a partir de una persona que ni siquiera inglés quiere hablar, que Florentino Pérez, presentarse como liderazgo del fútbol europeo. Y desde entonces, a la fecha, estos dos años no han significado nada más que modificación tras modificación, tras modificación de un formato que termina siempre en lo mismo. Porque en estas ligas que tienen nombre, me evito pronunciarlos ahora porque la verdad que ni siquiera le he dado espacio para que mi cerebro lo registre, pero que parecen nombres de programas de viajero frecuente y no en una liga de fútbol, los primeros, los equipos que entren a la liga, digamos, de mayor relevancia, no van a tener ningún mérito deportivo para entrar. Lo mismo que dice este señor Rijkaard, que es el CEO de la Superliga, en su presentación, muy buena puesta en escena además, porque en dos años algo han aprendido y pusieron a alguien con un poquito más de carisma para presentar este proyecto, el señor Rijkaard lo que dice es que se va a respetar en estos clubes que ingresen en las ligas, en la liga de mayor relevancia, su legado e historia. O sea, que al final del día va a ser por invitación, cuan más viejo seas, mejor para ti, ¿no? Es más de lo mismo, es más de lo mismo. O sea, Rijkaard ahora lo que quiere es prácticamente hacer un lavado para que la imagen de este proyecto cale mejor en aquellos que no van más allá, que es lamentablemente una gran mayoría, aquellos que van más allá de los titulares de prensa. Porque al final del día esto sí es, parece, una victoria de un modelo que lo que pretende es desbaratar el control monopólico de las instituciones como FIFA y UEFA. No por otra cosa, sino para que el poder de aquello que resulta de estas competencias, el dinero, caiga de las manos de los clubes. Y no llegue a las manos de la presidencia de UEFA o FIFA para que estos vayan, como lo han hecho, como un modo operandi por décadas, repartiendo ganancias que se generan a partir de los clubes en campañas políticas. O sea, Cheferín va a ir dando dinero a las asociaciones que lo votan. O sea, Pantino va a ir dando dinero a las asociaciones que lo votan, pero los clubes ven reducidos sus ingresos a partir de esto. O sea, hay dos lados de una moneda. Claro. Estoy del lado de la moneda que el control, si lo generan los clubes, los ingresos, que tengan más control sobre ello. Pero no estoy del lado de la moneda que pretende romper con la institucionalidad. Claro, claro. Pero es que eso de las negociaciones, de dar más dinero, más primas, ha existido toda la vida y quizás eso es lo que haya que romperse. Pero no porque ha existido, o sea, bueno, no, porque también... No, por eso. Es que precisamente siento que este es el principio de que eso pueda terminar, porque se acabaría ese monopolio. Pero ¿y si hay otro monopolio paralelo? Aquí se tienen que poner de acuerdo las partes, Richard. Las declaraciones de este CEO, ¿tú crees que son posibles? O sea, que esos clubes que están así, inseguros, no convencidos, realmente entiendan que algo bueno puede salir de aquí o es visión imposible? A ver, yo creo que en realidad no va a surgir nada más allá. Yo creo que ciertamente, y estoy de acuerdo con fuera en el tema de la molestia general que puede existir de los clubes, y que ciertamente termina de complicar con la entrada también de aquellos capitales del Medio Oriente y aquellos equipos a punta de chequera para tratar de competir. Algo que ha incomodado a los grandes históricos como Real Madrid, como Barcelona, hoy en una profunda depresión económica, por decirlo de alguna manera, producto de su propio mal manejo. Ese malestar existe, es real. Es real también el monopolio, pero no es sustituir un monopolio por otro. No es sustituir unos por otros. Cuando yo ayer hablaba del tema de los monopolios, bueno, que nos acordemos que Florentino o Real Madrid y Barcelona son los que manejan unos porcentajes groseros de los ingresos de la venta de la televisión en la Liga Española, donde al tercero le corresponde un porcentaje menor que al último de la Liga Premier de Inglaterra. Es decir, ellos saben de monopolio. Ellos saben de monopolio. Te van a decir que ellos están derrumbando un monopolio hoy en día. Dentro de las declaraciones del CEO, te dice que hay clubes que le han llamado para disculparse y darle los motivos por los cuales... Yo no creo, yo no dudo que haya equipos que quieran, atraídos y pensando en el dinero, ser parte de un proyecto como este. Eso no lo dudo. Pero lo que sí es una realidad es que cualquier club, y voy comenzando con los clubes de la Liga Premier, voy con muchos de los clubes italianos, con los clubes propios de la Liga Española, es que ellos entienden que a su afición sería una traición. A ver, que un equipo como el Girona, que hoy es puntero de la Liga Española, imaginando gana el campeonato, o el Leverkusen gana el campeonato, el año que viene no pueda estar en ese grupo Gold, o no, el grupo Star, porque es como decía Fer, parecen miembros de clubes viajeros, esa categoría Star, donde deben estar los equipos más grandes, no puede tener cabido un equipo como el Girona si gana la Liga Española, porque no tiene la historia, porque no tiene la antigüedad, o porque no tiene el amiguismo, o porque lo vas a ver por el coeficiente FIFA, perdón, el coeficiente UEFA, donde no entrarían otros equipos como la Juventus, como el Porto, es decir, cuando tú vas a presentar un proyecto de esto, más allá, el Tribunal Superior Europeo te dijo, tienes todo el derecho de asociarte sin que nadie trate de prohibírtelo, cuando presentas el proyecto y presentas aquella pirámide con los 16 equipos en la Star, los 16 en la Gold y los que terminaban quedando en la parte baja, en la Blue, la lógica era que por lo menos tuvieras esos 16 equipos para la Star, no tiene nadie, solamente Barcelona y Real Madrid son los que se tienen, y por allí alguno que otro asomado que ve la oportunidad de ganar un dinerito, lo estará pensando hoy de Laurentiis, que decía antes que ese proyecto no servía, y ahora sí le gusta la idea, ahora se quiere sentar. Claro, claro, y ahora hay posibilidad de meterse tranquilamente. Si no llegan a aparecer esos 64 clubes a favor de la Superliga, si no llega a suceder lo que está diciendo el CEO de este proyecto, Rafa, entonces es una derrota para Florentino y Laporta principalmente. Pues yo creo que sobre todo para Florentino, ¿no? Es decir, el hecho de que legitimen o legalicen la posibilidad de que se lleve a cabo la Superliga, todo esto entrecomillado, equivaldría a algo así como que de repente algún tribunal determinara que se puede hacer de manera legítima la venta de terrenos en la Luna. Sí, ok, puedes comprar los terrenos en la Luna, a ver si puedes viajar, ese ya es tu problema, eres dueño de un pedazo de la Luna o de Marte, pero no puedes viajar, entonces no tienes nada, es exactamente lo mismo, hoy les dicen, le dicen a Florentino, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que se te pegue la gana. Lo que tiene que atender Florentino es que ya los que alguna vez le dieron la espalda por temor, por presiones, por pánico, por falta de valor, no solo financiero, sino evidentemente estructural, queda claro que no van a dar marcha atrás. Es decir, el hecho de que venga el CEO a decir, es que tengo múltiples llamadas, yo creo que no creo que hay una preocupación extrema, por ejemplo, los clubes importantes de la Liga Premier, por ir a indagar si esta vez el proyecto puede funcionar. Esto, en el momento en que lo abortaron al querer nacer, en ese momento me parece que ya quedó, por más allá, insisto, de que tenga la bendición de un tribunal, esto no significa que ahora ya pueda nacer, crecer y desarrollarse de manera saludable. Porque comparto ese mismo criterio. Es absurdo pensar que quieras romper un monopolio con un monopolio todavía mucho más estricto. Que quieras romper un monopolio que tiene cierto dejo de democracia por ir a un monopolio que se manejaría totalmente dentro de, solo para una plutocracia, o solo para oligarcas, donde tú solamente te permites invitar a los de sangre azul. O sea, son absurdo tras absurdo. Y realmente el hecho de que yo en este momento dudo que Laporta esté siendo un sólido socio de Florentino. Florentino está solo y tratará con discurso y tratará con este tipo de pistas o de fugas prácticamente neuronales como decir, me han hablado numerosos clubes. Sabemos, digo, creo que nos queda claro a todos que no le pudieron haber llamado una decena de clubes entre que se hace el anuncio y entre que él sale a dar la cara. O sea, la verdad es que es imposible por donde se le vea haber tenido ese tipo de comunicación. Pero bueno, entendamos que algo que nació, creció para desarrollarse de manera falaz, pues tiene que recurrir a nuevas falacias para tratar de hacer creer que esto está saludable. Yo la verdad no creo que de repente vaya a haber tantos socios o adheridos. Perdón, pero el videíto que pusieron apenas se dio a conocer la sentencia, salía a la puerta tan entusiasmado, tan apasionado con la campaña política que empezaban, que no sé si sea solo una idea y un sueño de Florentino. Ojo, dentro de todo hay que leer entre líneas, escucharlo un poco y quizás desde esta perspectiva pueda significar, pueda tener otro significado. A mí muchas de las cosas que dijo la puerta tenían un sentido enorme y me parece que van mucho mejor el camino a donde van a seguir los eventos que se den a partir de esta sentencia del tribunal que no avala la creación de la Superliga. Lo único que dictamina es que, o dictamina, no es lo único, sino dictamina que existe una posición dominante y monopólica de UEFA y FIFA al restringir o exigir una autorización para la participación en competencias. Que esto va en contra de las, justamente, competencias de la Unión Europea. Pero lo que la puerta sugería era comenzar un camino de diálogo, un camino de conversación a donde en realidad empiecen a charlarse ya los temas que preocupan y mucho en el mundo del fútbol. Es que los ingresos no son ilimitados, ni siquiera son las posibilidades de acceso a financiación, son infinitas. No, existe un acotamiento importante de cuánto es el dinero que puede existir para el mundo del fútbol. Medido en miles de millones, sí, pero limitado. Y la creación de otra competencia no va a multiplicar lo que ya genera una competencia como la Champions League, ¿no? Claro. Pero creo que coincidimos en algo. La puerta es capaz de traicionar a Florentino si lo que le puede ofrecer la UEFA le puede solucionar los problemas financieros que tiene. Estos son, digamos, escenarios ya individuales. Yo lo que me parece que tiene que suceder acá porque todos somos conscientes que los problemas que en mayor o menor dimensión enumera Florentino Pérez cada vez que habla sobre este tema existen en el fútbol. Que las audiencias se van limitando, que los clubes no están generando aquello que podían generar por el control de la comercialización que tiene la UEFA sobre esta competencia. Me ponen a mí, a Cheferini, a Florentino Pérez y me dicen Fernando Elegí ¿con quién quieres llevar adelante una apuesta comercial? y yo voy con Florentino Pérez antes que con Cheferin con todo el respeto pero conozco mucho más de la trayectoria de Florentino Pérez en el mundo comercial. ¿Por qué no entonces sentarse y dejar a un lado los egos y sentarse a convertir esto que quiere hacer la Superliga que es muy parecido a lo que tiene la Champions League pero que tenga mayor control sobre la explotación comercial del producto los clubes y no que la UEFA beneficie sus proyectos políticos por los ingresos de los clubes? Tiene que ver más más que con ego particular de Cheferin o Florentino tiene que ver más con la ambición personal de cada quien ¿concentramos? Exactamente y más después tratar de tirar la carnada a casa bobos cuando te dicen por ejemplo que las emisiones van a ser gratuitas van a buscar plataformas de streaming para hacerlo si las quieres gratuitas dásela gratuita incluso al que no tiene internet hacerlo a los canales públicos sin cobrarle nada a los canales de televisión no hay nada gratis en este mundo ya lo sabemos quienes venimos de los países dominados por totalmente por el populismo por el populismo esa es la verdad otra de esas promesas absurdas que te decía en esta nueva presentación de la nueva versión de Superliga decía bueno será un total de 7 partidos de local 7 de visitante para no dañar a los jugadores con el calendario lo están diciendo los mismos que llevan a sus jugadores hasta el medio oriente a hacer aquellas pretemporadas inútiles no hombre lo del barcelona jugando claro un partido de liga se montó en un avión a jugar un partido una caimanera contra la américa bueno están diciendo que crean una liga para que el futbolista juegue menos partido entonces coincidimos en algo todo esto que estamos viendo no ha sido más que un proceso de extorsión es la única palabra que cabe de extorsión por parte de un grupo para sentar a la UEFA a negociar sobre nuevas condiciones para los torneos o sea es válido extorsionar así que la UEFA baje en línea todas sus ligas y se reduzcan en tamaño porque es imposible que sea sustentable un fútbol con 20 equipos por ligas en muchos países y quiero cerrar esto la pregunta es perdón pero es válido que extorsiones al extorsionador yo creo que hay condiciones en las que sí ladrón que roba al ladrón 100 años de perdón van de más o menos y cierro con este pensamiento por parte de la liga la liga sobre esta super liga la liga corporativo tuiteó hoy más que nunca recordamos que la super liga es un modelo egoísta y etilista elitista tómala todo formato que no sea totalmente abierto con acceso directo año a año vía ligas domésticas es un modelo cerrado el fútbol europeo ya ha hablado no insistáis earn it on the pitch gánenselo en la cancha en realidad no tuiteó exteó 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 gracias 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 por ver el video.